¡Hola a todos! ¡Acá en MasamuneTV! Bienvenidos a un nuevo Masajuega del Monster Hunter 3 Ultimate El día de hoy, como pueden ver, tengo una armadura nueva de rango alto Farmí la armadura del Barrot para la lanza Quería hacerme unas gemitas, pero después me arrepentí Creo que no es necesario todavía tener guardia más dos Tenemos acá la armadura completa del Barrot S Y la lanza de la Giacrus, que tiene trueno ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque vamos a ir a matar a la Ratian Rosa Uno de los monstruos que más odio en el universo La misión se llama Reina Rosa de las Cumbres Les voy a mostrar la misión para que la vean Ahí está Caza una Ratian Rosa Voy a llevar Antídotos Ah, parece que estoy lleno de antídotos A ver qué llevo Poción, mega poción Caliente, fría Antídoto Piedra afilar Sí, yo creo que estamos bien Vamos a hacer todo lo posible, queridos compañeros Para que no nos mate Creo que con guardia más uno es suficiente Creo Si no, voy a tener que comprar gemita Y ponerle guardia más dos Aunque creo que con guardia más uno Vamos a estar bien Recuerden que ya estamos en misiones de rango alto Así que nos salimos en el campamento La Ratian parece que estaba en la cueva Si no me equivoco Es bonita la lanza en la guía cruz Como que me están gustando las lanzas La voy a marcar por si acaso Ahí está Justo se iba Ese fueguito hacia atrás Es terrible Es como un mordisco Oh, me quemó No me di cuenta Rueda Sefiel en el agua Ahí Bien Oh Oh, maldición De veras que hace el colazo diagonal Por eso odio a esta Ratian Porque hace ese colazo para el lado Y además el otro colazo Hace los dos colazos Bien Le rompimos la ala Vamos Pensé que le iba a hacer el counter Pero Para nada Me da miedo ese Eso Dale Sefi Oh Me lo pego igual Maldita desgracia Debería traer unas bombas de luz No alcanzo a hacerle el counter Ahí Me pego igual Arranca Sefi Ah, pero como me pegó De vuelta ¿Vieron? Maldito hitbox Super fail Me quedé sin mapa A ver si lo logro botar Bien Bien Eso Te llegó en toda la cabeza Uy 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 Lo único malo es que se me acaba la estamina Tengo que hacerme una gemita Para sacarle esa habilidad a la armadura No me ha ido tan mal No me ha ido tan mal Vamos Sefi Tú puedes contra la Ratian Rosa Por lo menos tengo harto filo blanco Vamos, let's go Uy, estaba cansado, se está comiendo al Al Gargua En este rango tengo posibilidad de que me dé un Un rubí Hermoso Muere, cola Toma Oh, me fui de colazo No, lo hice antes Uy Creo que el chacha le pegó un tate Vieron, soltaron los dientes Saltaron los dientes Lo único malo es que me toca con la uña y me bota Eso es lo único que no me gusta es la lanza Que tiene tan poca resistencia a los golpes No, maldito No, maldito No, 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 no Cúrate Sefi Oh, me atropelló Pesado Todavía no me acostumbro a los movimientos tan lentos Todavía no me acostumbro a los movimientos tan lentos Tengo que salir de acá Guarda el arma Sefi Corre, 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 corre Ven que me bota con nada Y teniendo tanta defensa Así, un escudo gigante Oh, 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 oh Me bota igual No, Sefi Oh, fallé el último golpe Fail Ah, no alcancé a hacer el counter Vamos, Sefi Vamos, Sefi Me tengo que comer un filetín La tenemos, la tenemos Quiero esa cola, quiero esa cola Please, please No alcanzo a pegarle la puntita Oh, no, puedo hacerle counter a ese A ese ataque de fuego Qué raro Oh, me llegó igual Fail Vamos, Chacha Distráelo un poquito Oh, se me ha cagado el filo Ven, no puedo hacerle counter a ese ataque Ven, no puedo hacerle counter a ese ataque Ahora sí, vamos Vótalo, Sefi Vótala, 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 vótala Oh Me quería comer, me quería comer Ahora sí Al suelo, al suelo Qué mal Eh, le rompimos la cara Algo, algo Algo Ahora sí Cáete, 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 cáete No Ah, pero por qué me bota con nada Ahí está Esa cola Esa cola tiene que ser mía Vamos Se desmarcó Ya está cansada Ya está cansada Uh, justo le pegué en la puntita A la cola Oye, ustedes Cúrenme algo Bailen, bailen Bueno, le cambié la máscara al Chacha Anda con la máscara Submarina Cuando vuelva al pueblo Se la cambia Eh, quería comer Toma No vas a comer nada Eh, le pegué Tres Tate Luego se supone Que está cansado Oh, me pegó Tres colazos Oh, maldita Ratian Rosa Te odio con todo Mi corazón Desgraciado Pegó Tres colazos Esto merece Música De venganza Por lo menos Me dieron Íter Ahí recupero algo Música Llegó tu fin, bicho Uy, me quedé sin nada de stamina No, la voy a hacer de nuevo, toma Oh, casi me la hace No, la voy a hacer Toma, toma, toma Ahí en la pata trasera, toma Me quería pegar un colazo la desgracia, ¿lo oyeron? Ah, la tenemos, la tenemos La tenemos, la tenemos, chiquillo Está muerta, está muerta Pero esa cola, quiero esa cola Acomodé lugar Le habré pegado lo suficiente para cortarla Vamos Oh, hermoso Se fue de corta de cola Oh, no podía esquivar eso Lo vi venir Uy, qué manera de pegar colazo esta tipa Toma ¿Hasta cuándo me bota con eso? Toma, cargado Toma, toma Toma Ya se fue a dormir Se fue a dormir Púa de Ration Se hubiera traído trampa Pero no traje trampa No importa Esperemos que se duerma Le pego el lanzazo cargado Y la mato Estoy seguro que la mato Estoy seguro Debería estar durmiendo La despertó un Yagi Maldito infeliz ¿Por qué hizo eso? Y la mato el Kayamba Pero por qué la despertó el Yagi Y me quitó mi momento de gloria Me dejó picado Voy a aprovechar Voy a aprovechar de sacar minerales De rango alto Uy tengo un pico No me dio nada bueno Chacha Saca algo bueno tú Kayamba Saquen algo Saquen algo A ver qué cosa buena nos dio Pensé que me iba a dar un rubí Pero no me dio nada Rubí Pero no importa compañero Lo logramos La siguiente bestia Que mataremos En este Más a juega Monster Hunter 3 Ultimate Será El Curupeco Su especie No me acuerdo Cómo se llama Vamos a ver acá Se llama Curupeco Carmesí Esa va a ser nuestra víctima En el siguiente episodio Compañeros Que estén súper bien Cuídense Y nos vemos pronto Acá en MasamuneTV Chao Chau 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 Chau